¡Oh no! ¿Su peinado no se mantiene en su lugar por un segundo? Ahora existe Easy Combs, la nueva forma de crear decenas de peinados increíbles instantáneamente. Solo encájelo en una de las peinetas, estire la banda elástica y ajuste para obtener un peinado relajado y fresco siempre que lo desee. Con Easy Combs usted puede hacerse una cola de caballo original en tan solo unos segundos o crear esta bellísima mariposa en su cabello. Con la guía paso a paso de Easy Combs usted puede crear decenas de nuevos peinados rapidísimo. Incluso el cabello corto se ve increíble, sofisticado y súper sexy. Easy Combs es ideal para cualquier ocasión, incluso bodas, cocteles o cualquier evento formal. También es ideal para ir a la oficina, se verá con estilo y muy profesional. ¡Obserte eso! Esas pinzas pueden darle dolor de cabeza, pero con Easy Combs adelante, puede recargar su cabeza. Incluso puede dormir con él. Easy Combs no se caerá. Se mantiene firme incluso haciendo ejercicio. Es tan fácil de usar. Los niños adoran usar Easy Combs. ¡Me encanta Easy Combs! Lo uso cuando ando de jeans y me da un look casual súper genial. Easy Combs le da la flexibilidad de cambiar su peinado en cualquier momento, en cualquier lugar. Con un rápido giro en el cabello podrá obtener un clásico peinado en segundos. Su cabello se verá arreglado y casual. Puede tornar su peinado de simple a sexy en cosa de nada. Obténgalo todo. La colección completa de Easy Combs en cuatro padrísimos colores. El Easy Combs negro, el beige, el bronce, el plateado. Esta oferta no está disponible en tiendas, así que usted debe...